Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar de la embriología del aparato respiratorio. Los temas de este video son la formación de las yemas pulmonares, el origen embriológico de la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, y al final vamos a dividir a la maduración pulmonar en cuatro etapas. Vamos a comenzar hablando de la formación de las yemas pulmonares. Cuando el embrión tiene alrededor de cuatro semanas, aparece una evaginación a partir de la pared ventral del intestino anterior, que se conoce como divertículo respiratorio o yema pulmonar. Al inicio, esta yema tiene comunicación con el intestino anterior, sin embargo, a medida que se expande en dirección caudal, se separa del intestino anterior por medio de las crestas tracheosofágicas. Posteriormente, estas crestas se fusionan y forman el tabique tracheosofágico, dividiendo de esta manera al intestino anterior en una porción dorsal para el esófago y en otra ventral para la tráquea. El primor de respiratorio mantiene su comunicación con la faringe por medio del orificio laringio. El epitelio que cubre el interior de la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones es por completo de origen endodérmico. Los componentes de tejido cartilaginoso muscular y conectivo de la tráquea y los pulmones derivan del mesodermo visceral o esplácnico que circunda al intestino anterior. Con respecto a la laringe, su revestimiento interno se origina a partir del endodermo. En cambio, la de los cartílagos y los músculos derivan del mesénquima del cuarto y sexto arco faringios. La proliferación rápida de su mesénquima produce que el orificio laringio cambie de aspecto y pase de ser una hendidura sagital a constituir una abertura en forma de letra de T. Mientras el mesénquima de los dos arcos se transforma en los cartílagos tiroides, cricoides y eritenoides, el epitelio laringio también prolifera con rapidez, originando la oclusión temporal de su luz, que luego por vacuolización y recanalización dan origen a los ventrículos laringios. Estos huecos están limitados por los pliegues tisulares que se convierten en las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Y debido a que la musculatura de la laringe deriva del mesénquima del cuarto y sexto arco faringios, todos los músculos de la laringe son innervados por las ramas del nervio vago. Tráquea, bronquios y pulmones. La yema pulmonar, al separarse del intestino anterior, forma la tráquea y las yemas bronquiales primarias. Al inicio de la quinta semana, cada una de estas yemas se ensancha para constituir los bronquios primarios derecho e izquierdo. El derecho genera tres bronquios secundarios y el izquierdo dos, formando posteriormente tres lóbulos en el pulmón del lado derecho y dos en el lado izquierdo. Con el crecimiento en dirección caudal y lateral, los pulmones se expanden hacia el interior de la cavidad corporal. Los espacios estrechos disponibles para los pulmones se llaman canales pericardioperitoniales. Estos se ubican a cada lado del intestino anterior y de manera gradual quedan ocupados por los pulmones en crecimiento. El mesodermo que cubre el exterior del pulmón se convierte en la pleura visceral y la capa de mesodermo somático que cubre el interior de la pared corporal se transforma en la pleura parietal. El espacio remanente entre la pleura parietal y la visceral corresponde a la cavidad pleural. Al continuar el desarrollo de los bronquios secundarios se dividen una y otra vez con un patrón dicotómico para dar origen a diez bronquios terciarios o segmentarios en el pulmón derecho y a ocho en el izquierdo, lo que crea los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. Al final del sexto mes existen alrededor de 17 generaciones de subdivisiones, a pesar de esto para que el árbol bronquial adquiera su configuración definitiva deben ocurrir seis divisiones adicionales durante la vida postnatal. Y el último tema que vamos a hablar es sobre la maduración de los pulmones y la podemos dividir en cuatro periodos, un periodo pseudoglandular, un periodo canalicular, un periodo de sacos terminales y en otro periodo alveolar. El periodo pseudoglandular ocurre entre la semana 5 y 16. El pulmón en desarrollo se asemeja a una glándula exócrina. Los numerosos túbulos endodérmicos están revestidos por un epitelio simple columnar y están rodeados por un mesodermo que contiene una modesta red capilar. Cada túbulo endodérmico se ramifica en 15 a 25 bronquiolos terminales. Durante este periodo la respiración no es posible y los bebés prematuros no pueden sobrevivir. El periodo canalicular ocurre entre las semanas 16 y 26. Los bronquiolos terminales se ramifican en 3 o más bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios se ramifican posteriormente en 3 a 6 conductos alveolares. Los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares ahora están revestidos por un epitelio cuboidal simple y están rodeados por un mesodermo que contiene una red capilar prominente. Los bebés prematuros nacidos antes de la semana 20 rara vez sobreviven. El periodo de los sacos terminales ocurre entre las semanas 26 al nacimiento. Durante este periodo los sacos terminales brotan de los conductos alveolares y luego se dilatan y expanden hacia el mesodermo circundante. Los sacos terminales están separados entre ellos por tabiques primarios. El epitelio cuboidal simple dentro de los sacos terminales se diferencian en neumocitos tipo 1 que forman parte de la barrera alveolocapilar y neumocito tipo 2 que son los que producen el surfactante. Los sacos terminales están rodeados por un mesodermo que contiene una red de capilares que prolifera rápidamente. Los capilares hacen un íntimo contacto con los sacos terminales y establecen así una barrera hematodaciosa con los neumocitos tipo 1. Los bebés prematuros nacidos entre la semana 25 y la semana 28 pueden sobrevivir con cuidados intensivos. El periodo alveolar va desde los 8 meses de gestación hasta los 8 años según algunos autores. Durante este periodo los sacos terminales se dividen en tabiques o septos secundarios para formar los alveolos adultos. Al nacer contamos con alrededor de 20 a 70 millones de alveolos y para los 8 años de edad entre 300 y 400 millones de alveolos. El mecanismo principal por el cual ocurre el aumento es la formación de receptos secundarios que dividen los alveolos existentes. Antes del nacimiento los pulmones están llenos de un líquido con alto contenido en cloruro, proteínas escasas y cierta cantidad de moco proveniente de las glándulas bronquiales, así como el surfactante derivado de los neumocitos tipo 2. Cabe mencionar que la cantidad de surfactante en el fluido se incrementa particularmente durante las últimas dos semanas previas al nacimiento. Después del nacimiento el aumento en el tamaño del pulmón se debe a un aumento en el número de los bronquiolos respiratorios. Ya hemos llegado al fin del video, espero que te haya servido, si te gusto por favor déjanos tu like y te invito a suscribirte para que veas próximos videos de embriología. Saludos y éxitos en tus exámenes.